¿Recuerdas tú aquella tarde gris en el balcón aquel donde te conocí? Yo te miré y en un beso febril que notimos tú y yo sellamos nuestro amor. ¿Recuerdas tú la luna se asomó para mirar feliz nuestra escena de amor? Hoy ya no estás y loco de dolor, muy solo en el balcón suspiro por tu amor. Tú me darás el corazón porque te espero yo colmado de ansiedad y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel. La luna brillará y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel. La luna brillará. Tú me darás el corazón porque te espero yo colmado de ansiedad. Y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel. En el balcón aquel la luna brillará. Y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel. La luna brillará. Y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel. Y me darás tu amor igual que ayer en el balcón apelé. Y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel.